La mesa redonda Ciudadanía, espectadores o protagonistas del desarrollo, convocó a una diversa gama de panelistas de Chile y el mundo, quienes se sumaron a las actividades de celebración de los 200 años de nuestro Congreso Nacional. El empresario y escritor Sebastián Burr, el director de América Solidaria Benito Baranda, la diputada mexicana Beatriz Paredes y el director de la Comisión Electoral de India, Jahabuddin Kuraishi, fueron parte del encuentro. Con el diputado Pepe Agud como moderador, los panelistas analizaron las formas de abrir espacios de participación a los ciudadanos en la toma de decisiones.